Sinceramente, para mí es muy grato haber entrado en esta escuela. En un comienzo, hace muchos años, yo trabajaba en mantenimiento de edificio y mi idea era aprender a ir acondicionado y boiler. Yo vivo en New Jersey, para allá el sistema de idioma para mí fue difícil porque yo estaba buscando una escuela hispana y que entendieran algo de inglés también, ¿por qué no? Porque estamos en Estados Unidos. Sin embargo, me fue muy difícil. Mientras que un compañero que vivía en las dos casas mías, él me dijo que sí, había una escuela en español, directamente con licencia y todo, sus reglas que manda la ley. Entonces vine para acá, para Manhattan, y empecé a estudiar electricidad. En verdad, para mí fue un cambio muy grande porque yo desde mi país yo vivo con conocimiento de electricidad, pero aquí vi que es completamente diferente, bajo numerologías, leyes, reglamentos. O sea, un requisito extraordinario en este país. Entonces, para mí es un cambio extremadamente grande. Entonces me veo con la necesidad de practicar. Aquí se hace teoría y se practica, que eso es lo bueno de esta escuela. O sea, que aquí sale uno ya directamente a trabajar. Pero si la persona quiere profesionalizarse más, pues coge más prácticas ya en la calle. Pero aquí tenemos talleres y tenemos profesores titulados en el sistema teórico. Entonces me parece una escuela muy completa. Y los invito a toda esta gente hispana que nos reunamos y nos volvamos unos profesionales. Y no seguir ponchando tarjeta a compañías y a gente. Nosotros nos podemos independizar e ir empezando pequeñas empresas y irnos independizando para ir nosotros profesionalizándonos más. Aquí nos dan la oportunidad de certificación y de sacar la licencia también con todos los reglamentos como lo manda la ley en Nueva York y en los Estados Unidos. ¡Gracias!